No sé si logré controlarme. Sé que lo harás. No puedo leer tu mente. Tienes que decirme lo que estás pensando. Ahora tengo miedo. Bien. Pero no es de ti. Siento que vas a desaparecer, temo perderte. No sabes cuánto te he esperado. El león se enamoró de la oveja. Qué estúpida oveja. Y qué masoquista es el león. ¿Qué es el león se enamoró de la oveja? ¿Qué es el león se enamoró de la oveja? ¿Qué es el león se enamoró de la oveja? ¿Qué es el león se enamoró de la oveja? Gracias por ver el video Estaba completamente segura de tres cosas La primera Edward era un vampiro La segunda Una parte de él Y no sabía a qué grado Deseaba mi sangre Y la tercera Estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él Gracias por ver el video